es un picante más fuego es un picante más fuerte lo que pasa que lo estás combinando en este caso justo es lo que tenemos siempre que valorar el contexto global del plato con la calabaza y ya hemos visto que la calabaza es un dulce que suaviza el exceso de pita es un dulce suave pero que va a aplacar el exceso de fuego entonces es una combinación interesante porque la untuosidad de la calabaza y el dulce de la calabaza aunque le esté dando un picante más fuerte y más extremo lo está compensando ahora si ese picante lo echas ya en esta sopa que yo te digo que ya tiene bastantes componentes azufrados picantes pues entonces ahí lo estás haciendo y encima caliente mucho más extremo quizás ya sería podría desequilibrar más pensar que una persona que os digo que tiene esta insuficiencia de pulmón este asma o esta tristeza inhibida profunda es una persona que interiormente es muy vulnerable vale porque el pulmón tiene que ver mucho con una vulnerabilidad interna entonces es bueno empezar a darle sustancias que drenen esa tristeza y potencien el pulmón pero lo tenemos que ir haciendo de forma progresiva no a través de golpes sustancias muy extremas entonces claro una cosa es un poquito de jengibre un poquito de pimienta hasta raíces azufradas y otra cosa es dale dale ándale pues que es algo más sí y 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